A continuación vamos a conversar con una venezolana a quien nos da mucho orgullo presentar. Ella es Meili Sánchez, profesora de física y astronomía en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos. Recientemente obtuvo el Early Career Award, el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a científicos en etapas iniciales de investigación. Ella es egresada de la Universidad de los Andes, estudió física pura y a continuación nos representa y vamos a conversar con ella. Meili, bienvenida a Globovisión, muchísimas gracias por atendernos. Es un gran orgullo para nosotros conversar contigo, que hayas obtenido este reconocimiento. ¿Qué significa para ti? Y por favor háblanos un poco sobre la investigación que estás desarrollando con neutrinos en términos un poco sencillos, si es posible. Hola Carolina, muchas gracias por tenerme aquí. De verdad que es un honor estar en Globovisión con ustedes. ¿Qué significa para mí? Bueno, mira, el premio y ser reconocido a este nivel aquí en Estados Unidos es ciertamente un honor. El hecho que reconozcan a este nivel, un trabajo científico es muy importante para mí, reconoce un poco los sacrificios y toda la dedicación que uno lleva y el amor por la ciencia. Y el impacto que puede tener en tanto el país como el mundo en nivel de tecnología y en avances que uno pueda ayudar a proveer. Meili, es interesante conocer de qué trata este premio, cuáles son los beneficios que obtienes y sabemos que estuviste en la Casa Blanca, fue entregado por el presidente Barack Obama. Sí, correcto. El presidente Obama nos entregó el premio y nos dice cuánto es valioso para ellos el trabajo que uno hace aquí. Y es importante el tipo de premio porque es reconocido a través de todas las áreas de la ciencia y en ingeniería acá. Meili, ¿cuál es la importancia del apoyo de un Estado a la ciencia? ¿Cómo puedes tú orientar a todas aquellas personas jóvenes venezolanos que quizás consideran que es muy difícil llegar hasta una posición en la que tú estás o en la que están otras personas fuera de Venezuela que reciben mucho apoyo por parte de sus gobiernos para superarse en este campo tan importante para todo el mundo? Mira, el soporte del Estado es fundamental, tanto sea para mi educación. Yo vengo de la Universidad de los Andes, que es una universidad del Estado allá en Venezuela y que me dio la formación como físico que yo tengo y la gente que estaba allí siempre fue profesora de la universidad allá. Aquí el apoyo desde el punto de vista financiero. Yo recibí el año pasado un financiamiento por cinco años para este proyecto en el que yo estoy trabajando. Es un proyecto de física fundamental donde uno está estudiando partículas de neutrinos, que son partículas muy, muy pequeñas y muy poca masa y son muy, muy difíciles de detectar, ¿verdad? Eso en sí mismo es ciencia fundamental, que no te da una aplicación inmediata, pero un poco la tecnología que uno trata de avanzar para poder detectarla es exactamente lo que a la final te da avances tecnológicos que puede llevar tanto a un país como al mundo a obtener beneficios que no has predecido. Por ejemplo, el tipo de cosas en la que yo trabajo. Estamos tratando de aplicar unos nuevos fotodetectores que se están desarrollando para poder detectar la luz de las partículas cuando pasan a través del agua. Esa misma tecnología puedes aplicar a la medicina, por ejemplo. Puedes hacer la emisión, lo estudian en emisión de protón, lo que se llama panetet, para estudiar el cáncer. Un avance de tecnología en el estudio de neutrinos te puede dar un avance también en la tecnología médica que luego usas para estudiar el cáncer. Un aporte muy significativo que se lleva también entonces a la medicina, Meili. Y hablar de física y de astronomía para nosotros que no estudiamos todo esto suena muy complicado, pero ¿en qué momento comenzaste tú a sentir este amor por la ciencia? ¿Y cuál es la posibilidad de que cualquier persona logre llegar hasta un puesto como en el que tú estás y como en el que se encuentran otros científicos que gracias a ustedes logramos obtener tantos avances? Mira, siempre me gustó la matemática, siempre me gustó la física desde que estaba en el colegio. Yo tenía un profesor que nos enseñó la matemática en el Colegio Fátima, en Mérida, ¿verdad? Y al final es una cuestión de trabajo cuánto te dedicas a lo que tú estás haciendo. Yo trabajo también un poco con un grupo de estudiantes en la universidad en que vamos a escuelas a hablar un poco que esta es una carrera que la pueden hacer todos. Simplemente tienes que dedicarte y trabajar, hacer tareas en matemática y en física y poco a poco vas acumulando la experiencia para poder hacer cosas. Luego vas a la universidad, estudias la carrera. Lo más importante, en mi opinión, es que tengas la pasión por lo que estás haciendo. Esa es una cosa que me enseñaron mi mamá y mi papá. Si te dedicas a lo que tú quieres verdaderamente hacer y estás y tienes verdaderamente la pasión por lo que quieres hacer, puedes lograr lo que quieras. Meili, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros el día de hoy. Sin lugar a dudas, un orgullo para Venezuela. Meili Sánchez, egresada de la Universidad de Los Andes, es profesora de física y astronomía en la Universidad de Iowa y acaba de recibir, como se los comentábamos, el reconocimiento más grande del gobierno de Estados Unidos en el campo de la ciencia para estos científicos que empiezan con sus investigaciones. Muchísimos éxitos y sigue poniendo el nombre de Venezuela en alto.